Felipe, hay una gran controversia en el Congreso alrededor del viaje que arranca mañana la vicepresidenta Francia Márquez. Pues eso sí es lo mínimo, ¿no? Felipe, la razón de la controversia es que desde el pacto histórico, le voy a leer un trino de Máfrica Rascal, están diciendo que cualquier crítica a ese viaje es racismo, que como la vicepresidenta es negra, que como va para África, que eso es racismo. Bueno, dice, para que usted entienda la controversia, Máfrica Rascal, que es congresista del petrismo. Lo que algunos periodistas están haciendo con la vicepresidenta Francia Márquez es dos veces racista. Oiga esto, no solo cuestionan y fiscalizan todo lo que hace Francia porque la consideran indigna de su cargo, también desestiman la importancia del viaje a África porque presuponen que por allá no hay diplomacia por hacer ni negocios por adelantar. Es que ni tratan de disimular. Felipe, ¿qué tal que no se puede hacer eso? Es que Néstor, pero usted... Pero sabe que uno no puede caer en ese juego tan bobancio de que usted no puede hablar de la señora vicepresidenta ni en un sentido ni en el otro porque inmediatamente dicen que es clasismo o que es racismo. No, entonces cuando el señor David Racero criticaba también los censurables viajes de Marta Lucia Ramírez en su momento, ¿era racista porque era blanca o porque era mujer o porque qué? Que sean coherentes, expliquen... Es que yo no entiendo por qué se limitan a decir que es clasismo, que es que el racismo... Expliquen las razones del viaje, expliquen por qué se va a gastar mil seiscientos millones en gasolina y tres mil y pico en todo el viaje, qué esperan obtener, con quién se van a reunir, qué acuerdos bilaterales van a firmar con los países de África, pero dejen la pendejada de defenderse en ciento cuarenta caracteres. No puede ser que vamos a estar condenados los próximos tres años a no poder hablar ni de la vicepresidenta, ni de la señora Irene Vélez, ni del doctor Petro porque llega tarde, porque entonces es que somos clasistas, derechistas paramilitares. Pues no, hombre, sean serios. Le faltó en su discurso, he dicho. No, no, que sean serios, Néstor. Expliquen el viaje de la señora vicepresidenta. Pero está explicado, Felipe, está explicado. Pero no está bien explicado, está explicado con arrogancia y con clasismo, sí, de parte de ellos. Lo que pasa es que se previene absolutamente por todo. El país tiene derecho a saber a qué va la doctora Francia Márquez a gastarse tres mil ochocientos millones de pesos en África. Tiene derecho. Felipe, yo no sé si está suficientemente explicado. No es porque sea Francia Márquez. Igual derecho tenía el país de saber cuando viajaba Marta Lucía Ramírez. Pero Felipe, yo creo... O la primera dama... Felipe, oígame, oígame. ...de la nación en el gobierno del presidente Duque, o la señora Verónica. A mí... Dejen de... A ver, faltaba más, pues... A mí no me escandalizan, Felipe, ni los viajes de los funcionarios antes en otros gobiernos, ni me escandaliza el de Francia Márquez. Sí creo que el país merece una explicación a qué va a estos países, a África. Sí. Países muchos de los cuales Colombia no tiene relación diplomática. No, pues sí tiene que ir a hacer unos acuerdos importantes para la economía colombiana, para abrir nuevos mercados. Perfecto. Dejen el cuento ese que van a ir a descubrir las raíces de la nacionalidad afrocolombiana. Eso es una pendejada. Vayan y digan que van a firmar con los países de África un tema comercial o de diamantes o de maquinaria, lo que usted quiera. Pero no banalicen los... Esto es una banalidad de la señora... En la diatriba de Felipe queda claro, digamos, cómo es que se plantea la discusión. Para empezar, lo único importante es la relación... No, yo no la estoy planteando mal, la estoy planteando con la altura. La que la está planteando mal es la señora Carrascal. Me da pena con usted, Héctor. Expliquen los temas. ¿Cuál es el problema? Para empezar, lo único importante es la relación económica. ¿Cuánto? ¿Cuál va a ser el intercambio comercial? Porque eso del tema de las raíces es una pendejada. Es una pendejada. ¿Qué van a ir a descubrir las raíces afrocolombianas? Exacto. Háganme el favor. Ahí está retratada la discusión. ¿Y acaso es que no las conocemos? Sobra el resto de la discusión. Ahí está el retraso. No, usted deje descalificarle con su petrismo recalcitrante. Yo estoy diciendo una sensatez. No estoy diciendo una insensateza, compañero Héctor. Me da pena con usted. Ahora, si los colombianos, los 50 millones de colombianos, no podemos hacer preguntas, no podemos hacer cuestionamientos, no podemos decir respetuosamente que nos den unas explicaciones como se las hubiéramos podido pedir a cualquier otro gobernante. Entonces, ¿qué hacemos? Ya que nos metemos en este tema, Héctor, quiero escuchar sus argumentos sobre el viaje de Francia a Márquez. No, digo que ahí mis argumentos y los argumentos que han sostenido algunos, que yo no los comparto del todo, me parece que quedaron justificados con la argumentación de Felipe, que le parecen despreciables unos temas. Por ejemplo, el de las raíces culturales que tenemos los colombianos, pues además un porcentaje importante de la población colombiana que además ha sido tradicionalmente discriminado, que se encuentra en condiciones normalmente de pobreza extrema y alejado de las posibilidades de desarrollo. ¿Qué tiene que ver el viaje de Francia a Márquez con eso? Ah, es que, ok, perfecto. La pregunta vuelve y muestra el desconocimiento que tenemos de los orígenes, de la importancia de los orígenes y de la importancia que tiene África hoy en el mundo. Es que cada pregunta lo único que hace es denotar... Y yo no estoy diciendo la importancia de África en acuerdos y en otras cosas, perdón. ¿Qué tiene que ver con nuestros orígenes el viaje de Francia a Márquez? Es que yo no entiendo qué tiene que ver, porque es que el argumento es ese, perdón. Yo tengo bisabuelo negro, negro. Oiga, ahora diría, me tocaría decir afrocolombiano, negro, de Remedios Antioquia, bisabuelo. Entonces, no tendría derecho a criticar eso, pero pongan las cosas en justas proporciones, explíquenlo sin arrogancia, sin meterlo a uno en encasillarlo. A ver, Héctor, se ha convertido esto en un tema étnico, en un tema racial, en un tema de que la vicepresidenta Francia Márquez, o sea, si la vicepresidenta fuera blanca, uno podría criticar, pero la vicepresidenta, por ser afrocolombiana, no se la puede criticar. Pero además, ella es sujeto de control político. No, eso no es cierto. Es que depende cuáles son las motivaciones de los argumentos. Y aquí, en esta discusión, está quedando clara cuáles son las discusiones del argumento. El desprecio por los orígenes africanos de un porcentaje importante de la población colombiana. Como yo soy un clasista que vivo en Chapinero, porque usted no vive en Chapinero. Entonces, si vamos a llegar a ese nivel de conversación, perfecto, le acepto el reto. Déjenme decirle una cosa. Aquí yo, incluyendo el sus que habla, Felipe, aquí todos tenemos negros, indígenas, mestizos. Pero obvio. Todos tenemos una mezcla de sangre. Claro. Aquí no hay nadie diferente a nadie. Aquí no hay nadie. El que venga a decir, pues, que es blanco ario, pues, no. Yo soy negrito, orgullosamente negrito. Y entonces, como pregunto, ¿a qué va la vicepresidenta Héctor? Le parece que eso es desprecio por nuestra raíz. La expresión que utilizó Felipe de que eso es una pendejada, sí es desprecio, por supuesto. Y el hecho de preguntar a qué va un vicepresidente. Pero si después de doscientos y pico años de república no sabemos cuál es el origen afro que tenemos los colombianos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, pero además, la justificación de una agenda tan importante. Cuando pueda contestar las preguntas que me hacen, agradezco que me digan. No, no, la justificación de una agenda hay que ponerla precisamente con los argumentos de la política exterior y de las relaciones internacionales. Entonces, uno podría contestar, y en eso yo estaría de acuerdo, que hay que fortalecer la cooperación sur-sur con los países de África, que hay que fortalecer el multilateralismo, porque todos esos países africanos votan en la Organización de Naciones Unidas. Si esa es la explicación, que la den y me parece perfecto. Exacto, es que eso, allá voy. Es que la han dado, Néstor, es que la explicación la han dado, en distintos espacios la han dado. Por ejemplo, que se puede fortalecer el intercambio comercial. Si en la medida en que la discusión sea con argumentos técnicos, con argumentos de fondo sobre la política exterior, que además deben estar coordinados... Es que los argumentos técnicos nos han dado, María Consuelo. Pero si me permite responder, deben estar coordinados con la Cancillería colombiana, que es la cabeza de la política exterior. Lo que no se puede es generar una sombrilla de secreto por todo lo que tiene que ver con la vicepresidenta, porque esa sombrilla, cualquier persona que pregunte, está siendo racista. Eso sí me parece ridículo e infantil, porque es que ella, más allá de cualquier origen racial, es la vicepresidenta de Colombia. Y el vicepresidente, como el presidente, como los ministros, como cualquier funcionario, tienen que rendir cuentas. Porque nosotros les pagamos el sueldo. Todos tenemos derecho a preguntar. Tenemos derecho a preguntar. Entonces, esas respuestas como, pues si no les gusta, que se jodan. No, 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 no. Esto es una democracia, hasta donde yo sé, esto no ha dejado de ser una democracia. Néstor, mire, el gobierno y la vicepresidenta directamente ha sido muy explícita en su delegación y en cuál es el trabajo. Pero claramente no estamos hablando de eso. Ella ha mencionado que esto se trata de fortalecer relaciones comerciales, como dice Felipe, que es importante. Relaciones políticas, una cooperación sur-sur con Kenia, con Etiopía, con Sudáfrica, que son países muy importantes. Y que definitivamente lo que implica el futuro. ¿Dónde ha visto o dónde ha escuchado la explicación de Francia Márquez sobre su viaje? Pues lo ha dado en distintos medios. Es que ahí está el sesgo, Néstor. Lo ha dado en distintos medios. Lo está haciendo. Se lo va a compartir ahora por interno. Lo va a compartir donde ella misma, en distintas entrevistas lo ha hecho. Lo hizo, por ejemplo, en Radio Nacional de Colombia. Pero lo que voy, Néstor, es a lo siguiente. Mire, claramente que hay un sesgo de racismo en todo lo que implica los desplazamientos de la vicepresidencia Francia Márquez. A los viajes del presidente de la República no le están haciendo una contabilidad de cuánto cuesta la gasolina. A los viajes del canciller no le están haciendo una contabilidad de cuánto cuestan los viajes de gasolina. Ella tuvo una muy desafortunada expresión con el tema del helicóptero. Esa fue una salida en falso absoluta. También con arrogancia. Pero desde ese momento, ella se ha convertido, digamos, cada desplazamiento de la vicepresidencia, de la vicepresidenta, con su respectivo esquema de seguridad, está siendo contabilizado. ¿Por qué no contabilizamos el desplazamiento y los costos de gasolina del expresidente Álvaro Uribe? ¿Por qué no contabilizamos los desplazamientos de otros funcionarios? Es que ahí es donde está ese sesgo, Néstor. Pero le hago una pregunta. ¿Usted o no se enteró cuando era vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que viajaba en avión privado, le hicieron la cuenta? Se lo hizo David Rasero, el presidente de la Cámara, de acuerdo. Que se gastó 30 millones de pesos. Como era canciller, de acuerdo. No, es que estoy hablando... Es que la delegación de la... 4 mil millones de pesos. Néstor, la delegación de Francia Márquez... ¿Valía la pena preguntar antes y ahora no vale la pena preguntar? Néstor, la delegación de Francia Márquez se parece a la delegación que está teniendo ella, que está teniendo, o que tuvo el presidente la semana pasada en España, o que tuvo hace tres semanas en Estados Unidos. Y cuando se trata del presidente decimos, qué bueno que el presidente está fortaleciendo las relaciones con los Estados Unidos. Qué bueno que está entablando relaciones comerciales con España, con empresarios. Y no contabilizamos cuánto costó la gasolina del avión. Es que ahí es donde se simplifica de manera subjetiva claramente y de manera sesgada. Pues esa es una buena pregunta para que usted haga un derecho de petición que no le van a contestar. No, Felipe, tienen que contestarlo. No le van a contestar ese derecho de petición, Luis Ernesto. Lo que pasa es que lo que hace... Ese que está diciendo Luis Ernesto no se lo van a contestar, por razones de seguridad. A ver, Héctor. Lo que hace racista o no una conducta, Néstor, es las motivaciones por las que se hace. Entonces, claro que todos tenemos derecho a preguntar por qué los funcionarios públicos toman unas decisiones que implican gasto y si ese gasto se justifica o no. Y no importa el color de la piel del funcionario público que esté comprometido en esa conducta. Claro que no. Es que ese no es el punto. El punto es cuál es la razón, cuál es la motivación que lleva a la pregunta para saber si la intención es o no racista. Claro, o contra las mujeres o contra cualquier sector social que la pregunta o la conducta lleve a discriminarlo. Claro que no preguntamos por... Esa pregunta no la hacemos por qué un presidente va a Alemania, por ejemplo, porque nos parece como que de hecho debe ser importantísimo ir a Alemania. Pues cómo no va a ser importante que un presidente de Colombia vaya a un país con semejante capacidad económica. Eso nos parece normal. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Gustavo Petro y muchos funcionarios públicos, incluyendo a Francia Márquez, fueron muy críticos de gobierno. No, a mí, por ejemplo, me parece totalmente justificable un trino de una persona, de una persona, un trino... No, es que me parece súper pertinente esto. Para evitar ese punto. Un trino del 2019 que dice Mientras nuestros niños y niñas se mueren de hambre, esta gente se gasta el dinero que sale de nuestro bolsillo en viajes sin ningún problema. ¿Sabe cómo se llama la persona que puso ese trino? ¿Cómo se llama? Francia Márquez. En el 2019. Entonces, me parece que así como ella preguntó en el 2019 por qué se estaban gastando la plata cuando los niños y niñas se morían de hambre, como si siguen muriendo los niños y niñas de hambre, hoy nos merecemos la respuesta de ella por qué se gasta la plata. Y creo que es su obligación como vicepresidenta explicarlo. Porque para eso... Sí, y lo ha explicado decenas de veces. Es que el problema es que la oyen tanto como me han oído a mí aquí hoy. Y nos toca seguirlo preguntando y tenemos derecho a seguirlo preguntando. Y punto. Porque es que esa es... Y ella pregunta y ustedes siguen preguntando para dar la idea de que ella no responde. Es que ese es el punto. Sí, muéstrame la declaración de la vicepresidenta sobre esto. Es que es el punto. No, hay decenas y para empezar hay unos documentos oficiales que la justifican, Néstor. Y las personas que lo están preguntando lo saben. Los congresistas que están preguntando lo saben porque a ellos les han respondido cuáles son las razones que justifican el viaje de la vicepresidenta a África. Ahora, uno tiene derecho a hacer el cuestionamiento que, por ejemplo, está haciendo María Consuelo en relación con la coherencia de las actuaciones de una funcionaria como Francia Márquez en relación con lo que predicaba antes de ser funcionaria. ¿Le parece que eso es un derroche, sí o no? Y le parecía que en ese momento eso era un derroche y ahora no. Esa es otra pregunta distinta a la que están haciendo. ¿De por qué va? ¿Y de cuánta plata se va gastando? Pues pregúntele a ella. A mí no, digamos. A mí me parece, a mí me parece, me parecía antes, me parece ahora, importante que los presidentes, los vicepresidentes, los cancilleres, los funcionarios mantengan en un mundo globalizado unas relaciones lo más cercanas posible con todas las naciones. Y no me parecen despreciables las naciones del África porque la mayoría de su población sea negra. Sí, es que creo que yo no he oído a nadie que esté despreciando a las naciones de África porque sean negras, ojo, porque eso es puro mariqueísmo, Héctor. El tema no es que vaya, que ellas sean negras. Eso no lo dicen, eso es implícito. Y que vaya a visitar negras. Eso no lo dicen, ninguno lo dice así, pero claro que en buena parte las afirmaciones están... ¿Usted ha estado en Sanandero? Yo, en cambio, no me considero racista porque... Claro, Héctor, ¿Usted ha estado en Sanandero, Córdoba? Para nada, porque he contestado muchas veces... ¿Usted ha estado en Sanandero, Córdoba, donde la gran mayoría de la población es afrocolombiana? He estado en Sanandero decenas de veces. En el último festival de Sanandero salieron a protestar contra Francia Márquez por el helicóptero ellos mismos, afrocolombianos. Sí, o sea, ¿Usted puede decir que ellos que son afrocolombianos estaban discriminando a Francia Márquez por negra? Eso quiere decir que la razón por la cual ellos hacían la discusión no es porque ella fuera negra, sino porque les parecía derroche. Y claro que no era racismo. Por eso, solo déjeme decir esta frase, Néstor, y ya me callo. Néstor. Solo déjeme decir esta frase y ya me callo, que fue con la que comencé la intervención. Ah, bueno, por lo medio usted está aceptando que entonces derroche. Lo que hace discriminatoria una conducta es la motivación que la lleva. Si los negros de Sanandero critican como derroche el uso de helicópteros por parte de Francia Márquez, seguramente esa no es una conducta racista. Eso no quiere decir que si otras personas lo hacen, la conducta no sea racista porque puede ser que la motivación por la que lo hace... Pero esa motivación implícita que usted nos está poniendo, Héctor, es ponernos palabras en la boca. No podemos volver a hablar de nadie de color porque son racistas. Yo creo que nadie está diciendo... No sé por qué Daniel se sintió aludido. Yo dije a algunas personas. No, porque usted implícitamente nos ha puesto palabras en la boca permanentemente. No, de sacar lo que le estamos diciendo es que nadie está diciendo eso que usted nos pone en la boca. Héctor, le hago una sugerencia. Para empezar, Daniel, no había participado en la conversación. Héctor, le hago una sugerencia. Me parece a mí, Felipe, la peor manera de defender el viaje de Francia Márquez es con el argumento del racismo. La defensa al viaje de Francia Márquez debería ser... Debemos, tenemos... Eso estimando los argumentos de los demás. De tener relaciones diplomáticas, de tener relaciones con el mundo, de hacer comercio. Tenemos la obligación de convertir países africanos en aliados porque tenemos una votación, por ejemplo, en Naciones Unidas. Esa debería ser la defensa. La defensa de que Francia Márquez es intocable porque es de una o de otra raza, me parece a mí, que le hace un flaco, un muy flaquito favor a la gestión de la vicepresidenta Francia Márquez, que debe estar haciendo cosas importantes. Yo sí creo que el viaje de ella debe ser importante. Me parece que hay que defenderlo con argumentos, no con el prejuicio de que todo lo que se hace es a punta de racismo. Con la vicepresidenta viajan también muchas personas que no hacen parte del gobierno. Ella ha dicho en una declaración ante el Congreso hace apenas días, y en un Twitter, es lo único que hay, en el rastro del viaje de la vicepresidenta, ha dicho que el viaje tiene mucho, es cierto, de étnico y de cultural. Blu. La alternativa.